muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a otra guía en profundidad en este caso de la doña waifu no siro un personaje que vamos a hablar hoy vamos a comentarlo como siempre pero antes vamos a hablar del tema de las votaciones bueno imagino que sabréis cómo funcionan los cuatro comentarios con más likes de este vídeo de la guía de no siro tendréis que elegir esos personajes y serán puestos en la siguiente encuesta vale yo añadiré un quinto personaje que en este caso ha sido el que ha ganado la encuesta por eso estamos haciendo esta guía lo dicho esto lo tendréis en la pestaña de la comunidad de youtube simplemente entráis en el canal le dais a lo que sería la pestaña la comunidad ahí encontráis estas encuestas tendrá una fecha límite normalmente lo pondré en ese texto vale y lo dicho si llegamos a 800 likes habrá otra entrega el mes que viene o me meteré más caña y en vez de hacerla cada mes haremos cada 15 días 20 días cuando podamos vale si no hay muchos eventos y muchas cositas que tengamos por ahí por twitch vamos a ver cuáles son los cuatro comentarios con más votos luego yo pondré una quinta opción que me parezca interesante de comentar y con eso cumpliríamos lo que sería la siguiente votación de la guía en profundidad pero bueno vamos a empezar esta vez con no siro bien pues no siro es un crucero ligero prácticamente de la segunda guerra mundial un barco japonés el cual pertenece a la clase agano en el 1943 tuvo que remolcar la porque bueno uno de los barcos de uss directamente la hundió así que simplemente es un crucero ligero que estuvo en muchísimas batallas de lo que sea la segunda guerra mundial para japón en muchas escoltas una barbaridad de intervenciones así que es un personaje muy querido de hecho pertenece a lo que sería la ciudad de la perfectura de akita vamos a ser la más o menos por aquí vale tendríamos lo que sería japón aquí veis esa perfectura esta es la ciudad de noshiro se puso el nombre en honor a ella ahora que tiene varios templos varios monumentos bastante chulos pero bueno para que veáis más o menos en qué parte de japón se situaría esa ciudad a la cual hace honor el barco con su nombre bueno el artista yo creo que lo conocéis todos y si no pues es el señor at dan lo tenéis como siempre la wiki azul ley en su twitter y demás es un diseñador que ha hecho todas estas skins una artista que es una locura a mí de mi barco favorito la verdad que no siro también ha hecho independencia bueno simplemente tenéis un montón de su arte como digo en su perfil de twitter y la verdad que es que es muy pero que muy bonita así que vamos a dejar algunas de sus frases en su skin l2d bueno y pasando ya a conocer los stats de esta noshiro que sepáis una cosa y es que ella va a ser bastante torpedera pero va a tener una capacidad de tanto contraatacar aviones en el tema de aguantarle hacerle más daño y el tema de la evasión que va a hacer que aunque tenga estas de hp o estas de relo y demás que sean un poquito pocho ya veréis como en overall todas las habilidades que tienes todo su combo es muy pero que muy fuerte para cualquier tipo de contenido luego veremos al final del vídeo en su conclusión de ventajas y desventajas vale pero bueno simplemente como veis ahí noshiro va a tener un poquito de hp en amarillo aunque luego le pongo una barra full con un plus esto a que se debe a su kit de habilidades que veremos más adelante pero es una tablita media porque tiene 3278 de hp a nivel 120 cuando ya estáis viendo que esa mains por ejemplo llega a los 5200 5200 seattle también entonces la estaríamos encontrando en una tabla bastante baja como estáis viendo por aquí tabla media baja así que simplemente con esos 3278 que ya posee pues no terminaría de estar en esa tablita en el top pero como digo esto va a cambiar con su kit de habilidades bueno tiene solamente un armamento ahora veremos en las eficiencias tiene un fail power normal y 275 está bien el tema al anterior a priori no es muy bueno aunque está bastante decente 333 hablaremos de esto más adelante con alguna de sus habilidades tiene armadura ligera como estáis viendo aquí la velocidad es bastante buena 35 es rápida está bien normalmente 36 ya empieza a destacar bastante 11 de oil de coste bien decente para un ssr como estáis viendo aquí luego el tema de la suerte tiene 55 bueno es mejorable pero tampoco importa mucho porque tiene un hit que es de locos vale como digo el estado de torpedo desde 373 no es de lo mejor del tema de los celos pero sí que va a ser una de las mejores cosas con sus habilidades por eso pongo aquí el refuerzo con el plus vale al igual que el tema de la evasión en la evasión tiene 104 y si volvemos a la wiki pues hay personajes que sí que le superan vale como estáis viendo no entraría ni siquiera en el top 10 pero claro está bastante bien y correcto porque apenas son 5 10 de evasión para entrar en ese top 10 y con una habilidad que tiene que es tremenda su primera habilidad se va a convertir en un plus ultra vale es muy buena el reloof bastante normalito decente 181 está bastante bien pero vamos a enfocarlo sobre todo al tema de los torpedos y el hit que es una locura 171 que esto va a hacer que los críticos junto con el estado de suerte aunque sea pocho metan una barbaridad bien pasando ya sus limit break el primero como estáis viendo por aquí simplemente le va a dar el all out assault que sería su tercera habilidad su barras este lo veremos luego en sus skills con más profundidad no os preocupéis también le va a bufar lo que sería la eficiencia del arma main esto es un poco indiferente aunque ya no pega mal con el tema del arma main como veis por aquí su segunda habilidad le va a meter un torpedo de base más uno y un torpedo preload además de subirle la eficiencia de los torpedos en un 10 por ciento es decir que va a tener dos cargas como máximo de torpedos y va a tener una nada más empezar el combate para lanzar y el tercer limit break va a mejorar el barras que comentábamos antes de su tercera habilidad duplicando la plantilla de disparos y de torpedos y bufará la eficiencia del torpedo que ya veréis que está bastante rota en un 15 por ciento bien y yéndonos ya lo que serían las eficiencias de no siro como estáis viendo en el arma main tiene 125 al máximo limit break va a tener solamente un arma main de cl crucero ligero que luego veremos en subir 175 de eficiencia en los torpedos como hemos visto antes con doble carga y un preload gracias a su segundo limit break y por último en el antiaéreo un 110 no a escalar nada con los limit break y simplemente tendrá un arma en este caso equipable de lo que sería antiaéreo y disparará solamente también una bueno y llega el momento de sus habilidades vamos a empezar por la primera una habilidad muy cheta de esta no siro que dice lo siguiente mientras este barco esté a flote ha aumentará la tasa de evasión de no siro en un 15 por ciento además reduciremos el daño de todos los torpedos que recibirán nuestra vanguardia en un 20 por ciento es decir un quinto del año que deberíamos recibir de torpedos va a ser reducido por toda nuestra vanguardia si en ella está no siro space pero también reduce el daño de lo que serían los torpedos bomber de estos aviones que lanzan torpedos de los carrier si también no solamente de los torpedos de la vanguardia así que muy importante e incluso si hay un battleship como por ejemplo din que tenga un barrage en este caso que lance torpedos también reduciremos el año de todo tipo de torpedos y qué pasa con esta tasa de evasión es muy importante no te está buscando el stat de evasión vale sino que te está otorgando un 15 por ciento de tasa de dodge de cualquier fuente de daño o sea que es directa y plana vale esto es de las mejores formas de lo que sería reducir el año vale que te den tasa de evasión directa en un buffo así que la primera habilidad ya simplemente hace que este personaje esté muy cheto contra aviones contra vanguardia contra todo tipo como digo de enemigos aunque parezca que tenga poco hp luego lo veremos en las ventajas en las contras y también en la build segunda habilidad esta habilidad amarilla de soporte dice lo siguiente no siro torpedera que va a pegar muchísimo con torpedos por esa eficiencia que tiene dice aumentar el daño contra cvs y cvls en un 20 por ciento de nuevo es buena contra aviones es torpedera los torpedos pegan un 130 por ciento armadura heavy y un 100 por cien de su daño a armadura mediana todos los porta aviones suelen ser armadura mediana y armadura heavy en todas las situaciones así que es muy bueno este buffo de aumentar el daño en un 20 por ciento a este tipo de enemigos porta aviones y porta aviones ligeros además mientras este barco está a flote aumentará el stat de torpedo de toda nuestra vanguardia en un 20 por ciento imaginar la de combos que se pueden hacer con ella vale es una buffadora de stat de torpedo esto es una locura también aumentará la tasa de críticos da igual si es de torpedo de armamento de los antiaeros de lo que sea en un 12 por ciento vamos a tener mayor probabilidad de impactar críticamente al enemigo y esto será a partir del nivel 7 de estabilidad vale en fin es una chetada como estáis viendo esta segunda habilidad la primera también y la tercera por si fuese poco activará el full bar rush no siro cada 12 u 8 disparos si lo subís al máximo vale como digo este personaje a su tercer limit break con disparos de su alma main así que cada 8 disparitos vamos a lanzar el barras que estáis viendo en pantalla el cual escalará con el 100% del stat de no siro en este caso de firepower y como veis ahí atravesará algunos enemigos tendrá ese daño de disparos y también ese daño de torpedos es una plantilla bastante bonita bastante centrada suele fallar poco en el pvp es difícil que falle pero como digo también en mapas de lo que sería farmedio de limpieza es bastante buena quedaros con una cosa hace muchísimo daño armadura mediana pero es que hace también una barbaridad de daño armadura ligera y armadura heavy lo estáis viendo ahí de color azul 720 1056 y 720 y como siempre esto sería el daño de base luego hay que sumarle el escalado con en este caso el stat de su firepower vale bueno y pasamos ya al tema de las builds donde ya hemos dicho que es una muy buena torpedera que puede aguantarte mapas del capítulo 12 y 13 es buena contra aviones además hace muchísimo daño con sus torpedos con el arma main va a estar lanzando ese barras es muy buena para bufar una vanguardia entera de torpederos e incluso para llevarla en una formación 1-1 para farmear mapas de lo que sería evento y ahorrar oil y aguanta todo un mapa entero si le pones caja de herramientas es una de las condiciones principales para no siro si tú le subes una caja de herramientas a más 6 o a más 10 no es que duplique la eficiencia de esa caja de herramientas pero con el 15% que tiene de evasión y todo su kit de habilidades sinceramente reducción del daño de torpedos etcétera es un personaje que la caja de herramientas le sienta súper bien bueno el tema del armamento tenéis por ahí el prototype esta pipita que la podéis craftear en el gear lab la podéis sacar en cualquier tipo de proyecto del research academy es un arma que va enfocada a daño ap esto normalmente se va a colocar cuando vayamos contra enemigos ya digo de armadura mediana o pesada aunque no es lo que podríamos decir su principal fuente de daño vale como siempre son los torpedos así que vamos a intentar buscar el cuádruple magnético en este caso el dorado es importante para que mete una tasa de críticos brutal ya sabéis que ya se bufa la probabilidad de crítico y este torpedo es el que hace unos críticos de locos y este también vale estos dos tienen la misma probabilidad de hacer el mismo daño crítico ya que el valor del impacto en lo que sería el white value de cada uno de sus torpedos es el mismo aunque este sí que dispara 5 y este dispara 4 lo que pasa que este tarda un poquito más no porque hay que recargar a 5 torpedos en vez de 4 y por lo tanto pues en la plantilla o en la fórmula del reload es así bien ya digo colocarle uno de esos dos y si no pues podéis lanzar el triple si no tenéis ese llegar o un cuádruple en este caso como digo morado vale tema de armamento ya digo este va a ser contra enemigos de armadura mediana y pesada este va a ser contra cualquier tipo de enemigos ya que este arma viene muy bien incluso contra mediana y pesada aunque sea munición explosiva quedas con esto este arma va a tener la capacidad de prender en llamas al enemigo mientras que la munición va a tener capacidad de lo que sería pues penetrarnos y dañar enemigos que estén detrás de los que estén tanqueando en el mapa y por último una que me encanta el single este single de aquí o lo recomiendo muchísimo ya que dispara muy rápido nos sirve con este arma y simplemente se utiliza para que espame su barras vale este arma está muy bien sobre todo en el tema del pvp y todo esto si por casualidad derrotamos la vanguardia del enemigo muy rápido en pvp pues sencillamente nos va a dar un chance muy alto de que lleguemos a lo que sería la formación main del enemigo y si tiramos el barras se lo van a tragar entero y vamos a hacer una barbaridad año y terminaremos el combate vale y bueno vamos a ver cómo lo tengo yo para el tema del pvp porque yo la llevo con esta build para que destroce con doble torpedo type pero también le suelo poner este arma vamos a ver cómo va a bajar y va a reducir simplemente con este single 150 milímetros ese que hace 28 a la mitad del tiempo de disparo y sólo lo tengo subido a más 6 esto va a hacer como digo que podéis espamear más el barras y va enfocado sobre todo a mapas de limpieza un poquito más al pvp pero bueno yo en el pvp incluso le tengo este arma y me va bastante bien quizá por pereza no se la cambio aunque ya digo es una combinación que te viene muy bien porque actualmente estamos por ahí en el top 1 top 5 más o menos solemos estar por aquí en lo que sería el pvp así que ya digo simplemente es una combinación bastante tocha vale bueno y volviendo a la build el antiaéreo le podéis colocar el que tengáis a mano el que queráis ya sea dorado ya sea morado normalmente suelo dar estas recomendaciones porque son los tres más comunes el twin 90 milímetros también mire bien y como digo caja de herramientas es obligatorio como estáis viendo la estoy colocando en todas las bills es obligatorio vale en el pvp te puedes permitir el lujo de quitarla y poner doble torpedo en este caso el type 93 compran la core shop también lo hemos recibido en lo que sería el evento de suruga no la gratuito una copia de este gear y como digo le podéis colocar esto que necesitéis hacer la formación 1 1 e ir a farmear un mapa pues que queréis que aguante demasiado nos iros y por lo que es ese evento es bastante duro le podéis colocar el hidraulic steering gear junto con una caja de herramientas y esto la hace una tanki increíble vale y por último si no tenéis demasiado gear dorado pues también le podéis poner un fire suppressor porque no olvidemos que ya tiene armadura ligera y si le impactan con munición en este caso explosiva pues le pueden prender fuego y lo que sería el fire suppressor nos viene bastante bien pues para salvar un poquito las distancias con ese tipo de enemigos que tengan munición explosiva que nos hace bastante daño la verdad bueno y llegamos a las partners las compañeras con las que puede ir nos ir o sinceramente tiene un montón de probabilidades o de posibilidades de llevar un equipo ella puede estar en cualquier equipo pero sobre todo estas opciones que estáis viendo en pantalla por elegir 4 o 5 como siempre en esta diapositiva pues son sin lugar a dudas de las mejores que puede llevar una de ellas en la ganan y jinsu y también lo que sería nos iros para pvp la puede llevar incluso con lo que sería esa jinsu ayana mi también nos iros da lo mismo porque entre todas se van bufando el daño de torpedos y demás pero no sale muy rentable colocar ibuki junto con jinsu y no siro puedes ponerlo va a estar rotísimo no hay ninguna duda sobre todo en tema de vanguardia torpedera del pvp pero no es lo mismo que llevarlo con naganami porque si no ibuki al ser un heavy cruiser no va a pillar los bufos de jinsu y naganami vale bueno simplemente ibuki con su primera habilidad la llamada body and soul ese tipo de habilidad hace que ibuki se bufe la probabilidad de críticos en un 40 por ciento de sus torpedos y que se bufe el daño crítico en un 65 y contamos con que no siro también bufa la probabilidad de crítico y que bufa el estado de torpedos es una locura vale a toda la vanguardia o sea que ya digo es un personaje que es un pepino llevarlo junto con no siro las dos aguantan una barbaridad así que ya sabéis dos torpederas que son muy buenas y luego la otra combinación sería naganami en este caso si la llevamos en el centro de la vanguardia y tenemos tres personajes en la vanguardia vale imaginar que llevamos a no siro luego naganami y a la derecha del todo jinsu pues esta naganami bufará 15% el estado de torpedos un 10% la probabilidad del crítico a todos los destroyer y celes y también bufará la evasión de los destroyer un 15% o sea que está muy bien y luego además jinsu con su retrofit hace lo siguiente reduce su daño en un 20% el que recibe ella además cuando está viva incrementa el crítico de los torpedos vale la probabilidad para todos los light cruiser y los destroyer en un 10% más de lo mismo y también a partir de lo que sería el nivel 6 de su habilidad del retrofit vale esta jinsu hace también que el daño que hacen estos torpedos de manera crítica sea un 30% superior y por si fuese poco aumenta reload y están de torpedos para todos los celes en este caso ella misma y no siro y todos los destroyer naganami en un 20% o sea es una locura la combinación torpedera que hay entre todas estas personajes así que sin lugar a dudas estas son las mejores combinaciones y luego os he puesto por aquí el tema de bremerton o cualquier otro heavy cruiser con el que ir esta no siro ya que suelen hacer bastante daño con sus armas main y venimos diciendo que ella va a bufar un 12% lo que sería la probabilidad de críticos va a bufar también el tema de los torpedos si encima eso sea suelen tener torpedos o hacen muchísimo daño de arma main pues no es ninguna tontería llevarlo con alguno de estos personajes vale para limpieza de mapas todo este tipo de cosas bueno y llegamos al apartado de sus pros y contras para saber por qué utilizar el personaje y también por qué no aunque el por qué no creo que queda bastante claro de que hay que utilizarla simplemente es saber cuáles son pues sus carencias no sus puntos débiles bueno este personaje ya hemos dicho que es muy buena contra cvs y cvl simplemente porque hace un daño de torpedos y bufa los torpedos algo que hace muchísimo daño a este tipo de enemigos además tiene el buffo de un 20% más de daño a estos enemigos en fin tiene una evasión muy buena así que mapas de lo que sería 12 y 13 de la campaña es un pepino de personaje también tiene como digo evasión muy alta con esa primera habilidad también que le mete un 15 por ciento de evasión plana bufa torpedos bufa crítico de daño de torpedos es súper versátil limpieza pvp mapas formación 1 1 para ahorrar oil lo que queráis como hemos dicho perfecta para ser pvp y brilla sin necesidad de ir acompañada esto es algo muy importante que muchas veces para que podamos utilizar un personaje y que tenga pues su mayor potencial o por ejemplo tirpiz bismarck pues necesitan como la una de la otra vez en no sobre todo tirpiz pero ya digo en este caso no si no pues puede ir a su propia bartola que no va a tener ningún problema vale es un personaje buenísimo incluso yendo sola en la vanguardia cuáles son sus contras que a pesar de tener una evasión muy alta el hp es bastante normalito que será la categoría de light cruiser y necesita sí o sí de una caja de herramientas es casi casi que principal no significa que no pueda jugarla si no tienes esa caja de herramientas pero se recomienda bastante la que a un poquito en el tema del antiaéreo a pesar de ser buena en esos mapas contra portaaviones la que a como digo en este tipo de stat así que sí que necesitamos llevarla quizá con algún otro personaje que tenga antiaéreo vale hacia siate el san diego y suzu cheser etcétera y también necesita pues yo creo que necesita más esquina señor atán por favor nunca son suficientes ya lo sabéis yo tengo prácticamente todas de este personaje me encanta lo adoro es un pepino y encima las esquinas que tiene son una maravilla de hecho ha habido un montón de fanart donde las esquinas que no tienen en el 2d se las han terminado poniendo no en plan de comunidad no están dentro del juego obviamente no creo que lleguen pero sí que la comunidad pues como que se las ha hecho no en ese tipo de fanart por redito por pixie o por donde sea bueno pues hasta aquí el review de no siro guía en profundidad una guía bastante costosa como siempre intentaremos traer una al mes si se puede más pues más dejar un buen like allí lo que sería el vídeo a ver si llegamos a 800 likes para traer la siguiente no os olvidéis de repasar los comentarios para ver si está vuestro personaje favorito o el que es que sea candidata de la siguiente guía en profundidad si no dejar vuestro comentario e intentar convencer a lo que sería el resto de usuarios de la comunidad de que debería de ser ese personaje que queréis como candidata de la siguiente guía en profundidad y nos vemos en la siguiente votación que imagino que saldrá en breve como también por los directitos de twitch están atentos a la pestaña de la comunidad por twitter por discord como siempre yo soy space hace un placer cualquier duda me la dejáis en los comentarios y nos vemos chao